Nosotros en realidad, obviamente, y también lo que hablaban ustedes hoy, de qué hablar, ¿no? De personas con discapacidad, en su momento se hablaba del discapacitado, de personas con capacidades diferentes. Tiene que ver también con, obviamente, la palabra... La palabra diferente es tremenda. Pero en realidad todos somos diferentes. Seguro. Y lo importante es enriquecernos en esa diversidad también. Es como una redundancia. Es lo que promovemos también cotidianamente. Y en realidad tiene que ver también con un desarrollo y una... Y es una temática que ha recorrido también un proceso histórico también, ¿no? Y desde hoy hablar de personas con discapacidad tiene que ver también con todo eso. La organización este año cumplió 49 años, ¿no? Y que ha también atravesado ese proceso histórico. Recuerdo quizás, bueno, arrancó siendo... Y en donde en la sigla estaba la palabra lisiado, ¿no? Pasó por ONG por la integración. Y hoy quizás somos ONG por la inclusión, ¿no? Donde tiene que ver también este recorrido. Y desde ese lugar, desde que la organización vino trabajando en pos de las personas con discapacidad, es que en el programa nacional esto de lo que es concientizar y reflexionar acerca de la temática, es donde surge quizás el taller de ponerte en el lugar del otro. Lo hacemos obviamente, arrancó en lo que era trabajo con escuelas, que trabajamos cotidianamente. Hoy también lo llevamos a cabo en instituciones como empresas. Quizás también esto de ponerte en el lugar del leto de lo que importa hoy también la persona con discapacidad en la inserción laboral. Claro. ¿No? O sea, también lo que tiene que ver con el recorrido. Quizás en su momento la persona con discapacidad estaba excluida. Era imposible pensar en espacios como una escuela, ¿no? Como un espacio de trabajo. Sin embargo, hoy también es interesante pensar obviamente todo lo que pasa en relación a la problemática, en tanto educación, en tanto la inserción laboral y demás. ¿A partir de qué momento se nota un cambio o pueden percibir un cambio? El cambio en realidad, un poco lo que vos decías en esto de hoy también, a ver, el entender obviamente el entorno como esto discapacitante, ¿no? Lo que es el contexto. Ese es un modelo social también que hablamos. Te lo pregunto porque hace 50 años seguramente esto ni se barajaba. Exactamente. No, yo creo que eso no era un tema tabú quizás hablar de discapacidad. De eso no se habla. De eso no se habla. Diría María Luisa Benda en una película. Exacto. ¿No? Justamente. Y también nos pasa desde el lugar obviamente la organización, esto de que hoy sean también las instituciones que ya hoy nos conocen desde la trayectoria de la organización y que también sea la institución la que hoy quiera hablar del tema. ¿No? Uno antes, en realidad el que se acercaba a la institución con el tema de trabajar esto en torno a la discapacidad, hoy es la institución, es la escuela, es la empresa, es el diferente espacio que se comunica con nosotros para poder pensar en esto, ¿no? En una charla sobre discapacidad, en un taller vivencial sobre discapacidad, en lo importante también del testimonio de esa persona que convive. Yo siempre digo, hay dos maneras, y en esto corregime, sino la persona quizás que convive con su discapacidad y aquella que lo padece. ¿No? Desde ese lugar también, lo que decimos también la importancia. Conozco el camino. ¿No? Exacto. Conozco el camino. Desde ese entorno también desde el que hablamos. Y bueno, yo creo que también este cambio tiene que ver un poco con lo que hoy pasa culturalmente, esto que hablabas hoy también, quizás una persona con discapacidad nos encontramos o se encuentra hoy en una parada y quizás hoy nadie mira para el otro lado. Tengo conocidos que conviven con su discapacidad visual y que también tienen sus dificultades o a veces esto, ¿no? De que en torno al querer ayudar, los han pasado a una calle cuando en realidad estaban esperando a alguien. Claro. ¿No? También tener, pero yo creo que también hay una colaboración. Hay una colaboración.